Soy Cristina, mi marca se llama Crisbeth y realmente no sé cuándo empezó. Mi padre me recordó que con la corbata de su boda hice un vestido para la Barbie, yo no me acuerdo. De lo que sí que me acuerdo es de mi primer bolso, que fue con un trozo de tela que quedó de cortarme un pantalón. A partir de ahí, pues no sé por qué, no sé, empezó el auge del handmade en 2013, empecé a hacer mercadillos con bolsos que eran en tejidos reciclados, conocí Esleu Fashionés, empecé con sus cursos y fue como el puzzle, fue encajando de las cosas que yo pensaba de pequeña, que iba creciendo y cosas que hacía y vendiendo. Quise una marca de moda sostenible y sobre todo la quería fundamentada en dos pilares, los tejidos ecológicos certificados, en mi caso GOTS, siempre intento que sea así, y los talleres sociales, creo que son dos pilares fundamentales para una marca de moda. Y también considero que la trazabilidad sería un punto muy importante porque con esa transparencia sabemos lo que compramos.